Hola a todos mis queridos suscriptores de Nuno ¿Qué tal? Yo sigo aquí, bueno, sigo no, en realidad... Ah, vale, me volví a confundir de botón como siempre Y este tipo dice... ¿Dónde la medalla Broca? Te la ha dado Broca, ¿no? Broca es además de fuerte, guay, todos lo respetan y admiran mucho Yo quiero ser líder de gimnasio como él Claro que sí, campeón, venga, con dos Pokémon que nos llegan al nivel 15, bravo Me acabo de acordar de que me había pasado este tipo Veréis, es muy útil tener un Pokémon de tipo agua cuando te vas a enfrentar contra un Pokémon de tipo roca En las cuevas es lógico que haya varios Pokémon de tipo roca Y este tipo te vende un Magikarp, que es un Pokémon de tipo agua Así que uno diría, eh, merece la pena pagarle 500 por un Magikarp de tipo agua para luchar contra los de roca Pero resulta que no solo no puede aprender ningún ataque de tipo agua Sino que básicamente es inútil hasta que llega al nivel 36 y evoluciona El Team Rocket ataca a los ciudadanos de Celeste El Team Rocket siempre sale en las noticias Me gusta empezar las frases por El Team Rocket Un periódico Pero no, voy a leerlo Si tienes demasiados Pokémon, guárdalos en el PC Vale, acabo de usar el PC para guardar un Pokémon Gracias por el aviso Bueno, vamos a estar cortando batallas con Zubats constantemente ¿Y tú qué? En la cueva hay unos hombres muy sospechosos ¿Y tú qué? ¡Ostras! Os juro que no sabía que el tipo decía eso ¡Guau! Esto me ha asustado un poco Creo que pueden oírme en realidad Me pregunto qué dirá esta señal Cuidado, los Zubats son unos chupasangre Vale Ah, me ha visto ¿Qué? Estoy esperando aquí a mis amigos Parece normal esperar a tus amigos en medio de una cueva Eh, hola doctor No te pases conmigo Vale doctor A luchar contra Super Necio Gustavo No me gusta que hayan traducido nerd por necio Pero, meh Para que aparezca un Pikachu en el bosque verde A menos que estés usando una habilidad de Pokémon Que no recuerdo cuál es Que hace que te aparezcan los Pokémon eléctricos con mayor frecuencia Solo hay un 5% de probabilidades de que aparezca Pikachu En el bosque verde Y, solo hay un 5% de probabilidades de que aparezca este objeto equipado en un Pikachu ¿Me seguís? Bueno, pues resulta Que lo tengo Tengo ese objeto tan raro Que, incluso, os había comentado que no se pone... ¿Dónde está? Ah, aquí Os había comentado que jamás lo iba a conseguir Pero lo conseguí Wow, me has impresionado Pero si eres muy joven No sé Si es igual Tengo 21 años No soy tan joven Vale, nivel 10 No hay mucho problema Tiene coña que este tipo Con sus 3 Pokémon Ya es más fuerte que Brock Jajajaja Jajaja Ahora me van a estar saliendo judo todo el rato ¿No? Todo el tiempo me estuvieron saliendo Zubat Y ahora que tengo el Pokémon eléctrico Que puede contra los Zubat de un golpe Me sacáis a Geodude Que son inmunes completamente No es que sea poco efectivo Es que son inmunes No les hacen nada Oh, genial Perfecto Esto va muy bien Voy a salir sin demasiado problema aquí Y luego voy a poder entrenar antes de llegar al gimnasio del agua Así que No hay problema Pikachu Tío Y ahora en cuanto me arte de esto y cambie a Nidoran Van a empezar a aparecer solo Zubats En serio Fijísimo Pasa siempre El juego estoy intentando machacarme Pues sabéis que El juego espera Que yo ahora cambie a Pikachu por Nidoran Así que no voy a hacerlo Y el siguiente Pokémon que aparezca va a ser un Zubat Ya veréis Porque lo hace por fastidiarme En serio Ya veréis Jo, le dije un PS Que raro Venga Oh, es verdad No más da Aceleremos Pikachu sube al 12 Y ahora el juego espera que los cambie de lugar Pero yo no voy a hacerlo Así que saldrá Zubat A menos que el juego sepa que yo sé Oh, maldito sea Que inteligente bastardo Esto es un duelo de intelectos Muy bien El juego sabía Que yo iba a saber Lo que iba a hacer Así que Ahora Voy a cambiar No, no voy a cambiar Porque eso es lo que el juego espera que haga El espera que yo me adelante dos pasos Pero en lugar de ello voy a adelantarme tres Lo cual equivale a adelantarme solo uno Pero el resultado va a ser diferente Os lo aseguro Porque el juego espera que me adelante uno Pero no espera que me adelante tres Así que el próximo Pokémon que salga Va a ser un Zubat Y me lo voy a cargar con Pikachu No, no voy a luchar contigo hasta que salga Zubat ¡Ja! Vencí Soy más listo Que un Juego de 32 bits Inanimado De hace Cinco años Y eso me hace feliz Eres un fastidio El Team Rocket te pondrá en la lista negra Racista ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Lo siento Uh, esto tiene una pinta de tener un objeto ¿Veis? Piedra lunar No lo sabía, ¿eh? Simplemente tenía mucha pinta de ello Ah, el tío de los fósiles Vale No toques nada Yo encontré estos fósiles ¡Son míos! No quiero los fósiles ¡Ugh! Siempre lo mismo Voy a usar a Charmander No hay un proceso lógico muy grande detrás Simplemente Butterfree no iba a poder Con él de un golpe Y Charmander probablemente sí Venga Que me voy a pasar la cueva en un solo vídeo No sé cuánto tiempo lleva el vídeo Pero siempre me da la impresión De que debo de llevar 15 minutos Y al final el vídeo me sale de 40 Y cosas así Así que estoy un poco preocupado Por lo que dure Uno para cada No hay que ser avaricioso Ah, vale Los fósiles, ya Fósilelix Este fue el que elegí la primera vez Pero prefiero el fósildomo ¿Qué podrían darte una imagen o algo Para saber que estás eligiendo? Muy bien Pues este es el mío Vale Solo que me dijeran eso Yo habría tenido algún valor Pero vale Ah, Pikachu No Antídoto Vale Creo que tengo un antídoto yo sin usar Pero Tiene gracia que En el paso anterior Se me debilita uno por veneno Y que ahora me den un antídoto Acabamos de salir del Monte Moon O Monte Zubat Tengo más chispa que un mechero Un Parash Este A este no os lo había enseñado Me parece Solo me encontré uno Aparte de este Es un Pokémon de tipo Bicho y planta Me da un poco de grima Por el hecho de que esas setas Se están metiendo en su cerebro Y en su forma evolucionada Van a ser quien lo controle Vale ¿Qué cosa buena puedes sacar De ir anunciando que eres un bandido? En fin Ascuas No es la tira Pero... Oh, vale Vale Este Sandriun Es más débil Que un Zubat de nivel 10 Que me encontré antes Quedaos con eso Un Zubat de nivel 10 De antes Se quedó con la vida en rojo Y por lo menos me pudo atacar Ese Sandriun Y eso Anda Un Rattata que no uso De primer ataque rápido Que extraño Otro Zubat Esto imagino que me volverá a resistir O si no El tipo este tiene los peores Pokémon del mundo No Seguramente el Zubat Aquel que me encontré Tenía un poder excepcional La verdad Creo que todos los que estéis viendo este vídeo Conocéis Pokémon ¿No? Hay alguno de los que Me estáis viendo regularmente Este Let's Play No jugo a Pokémon Porque me estoy tomando muchas molestias En explicarlo todo Y... Sí Bueno, no Lo tendría que explicar Por si aparece alguien Que no lo haya visto Cosa rara Pero posible Y... Si ninguno de vosotros lo hace Me sentiré un poco tonto Explicando cosas tan básicas Continuamente Improviso Eh... Pero... Esto que estoy jugando Lo estoy jugando mucho antes De que veáis la parte anterior A esta E incluso las dos anteriores Como mínimo Probablemente más Porque estoy subiendo Una parte al día O... O dos Como mucho Así que... Para que lo sepáis Que si me decís algo Y no respondo a ello En el siguiente vídeo Es porque todo esto Ya está grabado Desde mucho antes De que vosotros lo veáis Estás haciendo una enciclopedia De los Pokémon ¡Qué increíble! Qué increíble Que no la hayan hecho todavía ¿No? Solo necesito una bicicleta normal ¿No puedes poner una cesta En una motocicleta? Toma 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 ¡Ja, ja, ja! Yo odio a toda la gente De este juego Estos bicis son geniales Pero muy caras Nah, no será para tanto Tengo mi trozo estrella Esto es la tienda de bicis Tenemos la bici que... ¡What the fuck! Lo siento No tienes dinero para pagarla Vuelve cuando quieras Me gustaba más Como lo presentaban En el juego original El tipo te decía Tengo una gran oferta Una bicicleta por solo Un millón Y no sé cuánto Decía ¿Qué? ¿No lo tienes? Vaya Pensaba que los chicos de ahora Llevaban más dinero encima Si tiene gracia Porque nunca puedes llegar A conseguir esa cantidad Está un dígito por encima Del máximo que puedes lograr Así que... Sí Estaría bien Ver a alguien Intentando pasarse Todo el juego Sin bici Lo cual es imposible Dicho sea de paso Solo para conseguir Esa cantidad de dinero ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Qué triste Eh... Algo débil Dicen que haría lo que fuera Para conseguir Pokémon raros Vale ¿Por qué no subes Intercambios Pokémon Con tus amigos? Porque no puedo Ya lo expliqué No me deja guardar ¡Ja, ja, ja! Así se pueden conseguir Pokémon Muy distintos Además los que consigues Por intercambio crecen antes Eso es verdad Quizás no lo expliqué Ya me habló un señor Antes de eso Cuando un Pokémon Este intercambiado Bill tiene muchísimos Pokémon Y algunos son muy raros Cuando intercambios Pokémon Con alguien Ganan más experiencia Ganan experiencia extra Por cada combate Pero a cambio de eso Es posible que no te obedezcan Cuando están en niveles muy altos A menos que tengas Todas las medallas Soy dolar de Bill Dicen que es un Pokémon Pero yo creo que la gente Le tiene mucha envidia ¿Quién no querría presumir De sus Pokémon? Ah, ya tengo un Clefairy Aunque no lo voy a usar Solo tienen medallas Los entrenadores más hábiles Ya veo que tienes una Por lo menos Esas medallas Guardan secretos increíbles Dime ¿Cuál de las ocho medallas Debería describirte? Se siente usted muy solo ¿Verdad señor? Ven a verme cuando quieras Jamás volveré Ahora me siento mal Por eso Oh no Tengo que volver Ah Creo que es que había Un objeto oculto por aquí Lo estoy buscando Igual eso solo era En la primera o algo Pero me suena Que había un objeto Oculto por esta zona Vale No 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 lo hay Perdida de tiempo Lo siento Oh Has vuelto Pase de mi viejo Slowbro Refugio No Que mal Es tan difícil Controlar los Pokémon La obediencia de tus Pokémon Depende de tus habilidades Como entrenador Esto es debo ser la leche Porque a mi nunca me chistan Pistas entrenador A los Pokémon Se les puede entregar objetos Además pueden llegar a usarlos En combate Genial Le daré una espada a mi Pikachu Quiero una Ah no Vale No Tú no otra vez No 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 quiero tener que volver a pegarte Debo controlarme Si ese Slowbro no estuviera ahí Podrías cortar el arbusto Gracias Capitán Obvio Así podrías pasar al otro lado Gracias Capitán Obvio Con todo creo que se puede dar un rodeo Gracias General Obvio Te han ascendido Por idiota Venga Tengo que moverme Entra en esta casa No Pues venga Hablar con No me respondiste Y si queríais que hablase o no Con los aldeanos Así que por si acaso lo hago A mi marido le gusta intercambiar Pokémon Si eres coleccionista Podrías intercambiar con él Te vendría de perlas Para tu Pokédex Acabo de entrar en su casa señora Debería asustarse o algo Hola ¿Quieres cambiar tu Poliwirl por Jinx? No tengo un Poliwirl viejo Vale si no quieres No tengo un Poliwirl Déjeme ir Esta gente me da miedo A esta gente le han robado Seguro que el Team Rocket Guarda relación con esta barbaridad Hasta nuestra policía Tiene problemas con los Rocket Pues que patético Porque los que he visto yo ahora No es que tuvieran un nivel muy alto Oh Gary Wow Menos mal que Bueno Kirin Menos mal que fui al centro Pokémon Antes de venir aquí No iba a ir al centro Tuve suerte Hola Rangu ¿Qué es? ¿Qué? Esto es más difícil de lo que te pensabas ¿Eh? No de hecho estaba siendo bastante fácil Pues a mi me va de escándalo He entrapado un montón de listos y fuertes Pokémon Me gustaría haber entrenado un poco antes esta batalla Bueno Rangu Vamos a ver que has atrapado Tampoco es que tuviera mucha oportunidad Una vez llegado aquí No pero venga A por Green Porque Somnífero es un ataque muy importante Para Butterfree ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñara Sus raros Pokémon Pero después me dijo que me desnudara Y me hizo unas fotos Fue un poco extraño Pero se sentía bien Vale lo siento Y eso añadió muchas páginas No A mi Pokédex Por algo Bill es mundialmente conocido como Pokémaníaco Porque lo que hizo era propio de un verdadero maníaco Oh Dios mío Rangu No sabes las cosas que me hizo Él también fue el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC Ya que estás usando su sistema Deberías darle las gracias Pero no le dejas Que te puede hacer fotos Por lo que más quieras No le dejes En fin Sigo con lo mío Hasta luego Necesito un psicólogo Ese tipo ¿Eh? En el fondo Me gustó En el fondo Me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí Toma Te voy a dar un regalito Porque me da no sé qué Oh guay Un objeto que jamás voy a usar Genial Yo creo que es perfecto Para alguien tan cotilla como tú Que se interesa tanto por lo que hice con A mi no me hace falta Porque yo voy a mi bola Bueno Me piro vampiro Oh necesito un psiquiatra Ah ese tipo tiene problemas Oh espera Pikachu está muerto Tengo que ir a Es que ahora en ese puente hay entrenadores Y Tengo que entrenar a Pikachu Este es el puente Pepita Derrotanos a los 5 Si gana un fabuloso premio ¿Crees que puedes hacerlo? Claro que sí Especialmente cuando puedo volver al centro Pokémon En cada momento que quiera No es Una competición muy difícil Vale Envías a Caterpie ¿Por qué no lo has evolucionado? Tío Mi Mi Butterfree evolucionó a Butterfree En nivel 10 O sea Podrías tener ahora un Pokémon No muy bueno Pero Sí decente Y en su lugar Tienes una primera evolución Que sólo sabe Porque Caterpie Aunque lo lleves a nivel 100 Tan sólo aprenderá Placaje Y disparo de mora No existe una razón Para hacer eso Así que ¿Qué sentido tiene? Perdiste un buen ataque Por seguir con un Pokémon asqueroso En fin Podría seguir hablando de ello dos años Pero Creo que ya habéis entendido el punto Yuhu Chica Pidgey Oh genial De un golpe te vas Oh Charmander Pensaba que tenía Pikachu de primero Tengo que empezar a concentrarme En serio Porque esto no Esto no es normal ¿Desde cuándo tengo a Charmander de O sea Sí desde antes Pero Seguro que no cambié a Pikachu O en el combate anterior Estuve todo el tiempo con Charmander Os juro Que quería poner a Pikachu de primero Simplemente estaba pensando Que tenía a Pikachu de primero Tío El profesor Alzheimer Me contagió Wow Debe de haber algo en el agua De este mundo Que te hace ver animales extraños Y que seas incapaz de concentrarte Tío Que ida de olla Ah No, no No quiero cambiar ahora Porque Bellsprout es de tipo planta Y la electricidad afecta poco al tipo planta Tío Que tonto me siento ahora mismo Entrenando justo al Pokémon Que no voy a poder usar en este gimnasio En fin Y total ya es el más fuerte Ahora mismo Está overpower Soy el tercero Te va a costar Espero que no saque un Pidgey de primero Vale Sandryu Genial Llego a haber cambiado a Pikachu Y ahora me sentiría estúpido Porque Pikachu No afecta Pikachu es eléctrico Y el tipo eléctrico No es que haga poco Es que no afecta Al tipo tierra Mi Pokémon por aquel entonces Yo soy la cuarta ¿Te quedan fuerzas? Uh, sí De sobra Que sabía Oh Me olvidé de cambiar a Pikachu de nuevo Vale Esto me pasa por hablaros En fin Que hay una anécdota De un ataque Que sabía mi Pokémon Por aquel entonces Que se llamaba Furia Ya no lo aprende Charmander ahora Pero de aquella lo aprendía Y que Era un ataque Con 20 de daño Que iba aumentando su fuerza Cada vez que me atacaban a mí Y no se podía cambiar Y no se podía cambiar Me parece que en el Furia actual Yo se lo he vuelto a hacer Lo he vuelto a hacer Vale Cambiar a Pikachu Cambiar a Pikachu Cambiar a Pikachu Tengo que estar pensando en eso Todo el rato Para que no me vuelva a pasar esto Cambiar A Pikachu Cambiar A Pikachu Vale Me cargo al Monkey Cambiar a Pikachu Me baja la defensa Cambiar a Pikachu Ascuas Cambiar a Pikachu Le gané cambiar a Pikachu Oh Estoy a punto de subir de nivel Cambiar a Pikachu Wow Ha sido mucha tela Gano 300 Cambiar a Pikachu Si Me acordé Genial Que Falta de concentración Tío Enhorabuena Has ganado a nuestros 5 entrenadores Has ganado un premio fabuloso Pepitas Si señor Vale Con las pepitas Hay otra anécdota Que os contaré más adelante ¿Te gustaría unirte al Team Rocket? Vale Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon Mola ¿Te interesa? Sí ¿Seguro? Claro Únete a nosotros Que sí Ya te he dicho que te unas a nosotros Y yo te digo que sí Estás sordo Necesitas que te convenza Que no Que ya quiero Tener una oferta que no podré rechazar Pero que ya quiero ir ¿Pegarme es una oferta que no podré rechazar? Oye No hay más vestido de Team Rocket ahí fuera Vale No importa Eccans Espero que Machacarte No vaya A frustrar Mi posibilidad De entrar en el Team Rocket Porque me haría mucha ilusión ¿Eh? ¿Cuánto capacidad podría ser el líder del Team Rocket? En realidad no Como apareciera el líder del Team Rocket Ahora mismo Me machacaría Con el equipo que tengo Piénsatelo Sería una buena oportunidad para ti Yo te dije que quería ir Pero eres un imbécil ¿Qué quieres que le haga? Eh, sí Vine a luchar con él ¿Eh? Que conste Soy patoso Pero no tanto Acabo de bajar del Monte Moon Pero estoy listo Perfecto Yo también estoy listo ¿Por qué los entrenadores nunca tienen los Pokémon con poca vida? En serio Simplemente Se quedan ahí parados Oh, vale No me salió como esperaba Eh, Nidoran aprendió cornada Que tiene el doble de fuerza que picotazo Podría haber usado picotazo Porque este tipo volador Y me viene bien contra macho Pero quería enseñarosla La cornada, digo Y dicho esto ¿Vas a ver a Bill? Pues luchemos primero ¿Por qué? ¿Cuál es la secuencia lógica Que te ha llevado a tal conclusión? Porque yo no la veo La ruta de abajo es un atajo a Ciudad Celeste ¡No! ¿En serio? Oh, gracias Jamás se me habría ocurrido Los entrenadores de la zona vienen aquí a practicar ¡No! ¡En serio! Jamás se me habría ocurrido Porque siempre que lo digo Tengo que decirlo justo después otra vez Este juego Es La verdad es que me encanta No sé por qué me quejo tanto de él ¡Hola! ¡Mi chico es genial! Vale No me interesa realmente Y Pues eso No estaba en muy buena forma Pues No puedo decir nada Es muy pequeña ¡Ojalá mi chico fuera tan bueno como tú! No le digas eso Lo vas a destruir al pobre Un montañero Probablemente tenga Pokémon de tipo roca Pero me da igual Estoy buscando un coleccionista de Pokémon en el cabo Oh, Bill Está allí cerca No dejo de repetir eso Creo que a esta altura ya deberíais saberlo Pero Así intento concentrarme un poco en la batalla ¿Sabéis? Porque tengo la mala costumbre De ponerme a hablar Hablar, hablar, hablar Y al final Están pasando las cosas Y ni me entero Como aquella vez que derroté a dos entrenadores Y después Me di cuenta De que todavía De que solo había estado usando a Charmander En el lugar de Picancho Vale Este tipo Siempre cometo el mismo error con él Está ahí Y yo tengo la costumbre De acercarme lo más posible a los entrenadores Para que Para no perder tiempo ¿Sabéis? Mientras se me acercan Y entonces Siempre Lo dejo sin el hueco Porque ya veis Tiene para abrir con Corte Y luego un hueco Para pasar justo donde está él Entonces Si venimos desde Aquí Y él viene hasta nosotros ¡Tarán! Soy un buen chico Y tengo novia Oh, me pregunto quién será Deja abierto el camino Y podremos acceder Hacia ese objeto Cambió El ratio de ataque crítico Antes era más común No No todo de mi Clefairy Es mío Oh, mi reflejo Qué bello soy Que decía Ah, sí Cambiaron varias cosas En este cabo queda mucha gente Mistel La líder de gimnasio Suele venir por aquí Ah, sí Eso pasaba en Oro y plata No has venido Sin nadie Que te acompañe Si estás en el Cabo de Celeste Deberías aprovechar Para buscar compañía Te me estás insinuando ¡Aaah! Super velocidad Vale, lo siento Decía Cambiaron varias cosas El cálculo de daño El cálculo de daño También es diferente Antes explosión Que es un ataque Que todavía no hemos visto Podía llegar a causar 500 de daño Ahora el máximo Que puede llegar a causar Es 200 y pico Y cosas por el estilo Un Clefairy Qué lindo Voy a hablar con él Hola Soy un Pokémon No No lo soy Entonces ¿Por qué dices que lo eres? Llama a mi Bill No Soy un auténtico Pokémoníaco Oh Dios mío ¿Vas a hacerme fotos? ¿No me crees? Hablo en serio No, no te creo Reuné a un experimento Y me mezclé con un Pokémon Oh, qué clase de perversión Estaría realizando ¿Qué me dices? Ayúdame a salir ¡No! No, debes ayudarme Tengo graves problemas ¿Qué dices jefe? Por favor, ¿ok? Muy bien Cuando esté en el teletransporte Ve a mi... ¡No! Te he dicho que no ¿Por qué nadie me hace caso? Cuando esté en el teletransporte Ve a mi PC Y ejecuta la separación celular Oh no Chechnopubble Voy al PC Inicio el separador Soy un niño de 10 años Que no está yendo al colegio ¿Por qué sé Iniciar un separador celular? Intercambio Vale Me gustaba más el Clefairy En el monitor del PC Aparece el teletransporte Oh ¡Yuhuu! Gracias Te debo una Has venido a ver Mi colección Pokémon ¿No? Vete desnudando Eh, no, 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 no ¡No! ¡No! Dice bien hecho Eso significa que me he desnudado Te lo agradezco Toma esto como recompensa Tengo un ticket Pero tuve que hacer cosas horribles Para conseguirlo ¡Oh, Dios mío! El crucero SS Está en Ciudad Carmín Sus pasajeros son entrenadores Me invitaron a su fiesta Pero yo las odio Prefiero quedarme en casa Haciendo fotos a niños ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Usted Caballero Me da Asco Toma 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 Voy a parar No vaya a ser que le guste El monitor Ah, yo sé que en este monitor Aparece otra cosa Aparte de eso Quizás tenga que volver A desnudarme A ver Mira Tengo algunas fotos de niños Muy raros En mi PC Es la lista de los Pokémon favoritos de Bill ¿Qué Pokémon te gustaría ver? Eevee Yuhu Eevee Pero por lo visto se quedó Y es una estupidez Que no Que no hayan puesto tan bien A sus evoluciones posteriores Que no se pueden conseguir en este juego También es cierto Precisamente deberían haber puesto esas No se pueden conseguir en este juego Porque Requieren que Eevee suba su máximo de velocidad Durante el día O Wow, super velocidad Durante el día O por la noche Entonces si es por la noche Evolucionarán a Umbreon Que es un Pokémon de tipo siniestro Y si es por el día Evolucionará a Espeon Que es de tipo psíquico Vale, creo que ya tengo el suficiente nivel Para ir a por Misty Y para vencerla también Oh yeah Hola aspirante al título Un consejo La líder Misty es profesional Y utiliza Pokémon acuáticos Puedes absorber toda su agua Con los Pokémon del tipo planta O dejarnos hecho polvo Con Pokémon del tipo eléctrico Vale Por lo menos no me ha dicho Que si veo algo curioso Lo mire O algo así Antes en este gimnasio Se podía Pescar En serio No es coña El agua era como el agua del mar Y se podía pescar en ella Pero me parece que ahora ya no Y de todas formas No tengo caña Así que No voy a pasar de este entrenador Voy a luchar con él Que me sirve para subir de nivel Soy el primero al ataque ¿Sabes? Tienes una voz muy parecida A la de casi todos los hombres Con los que me he encontrado hasta ahora Lo sé Vale Horsi contra Pikachu Hagan sus apuestas Yo digo que Horsi Tongo Sheldr Sheldr mola Lo cogería si no te hubiera decidido ya O sea La evolución de Sheldr mola Muy bien Ahora me cargo a esta Soy demasiado buena para ti Misty puede esperar Oh Venga A la otra le gustaba Y ahora de repente Soy poco para ti ¿Qué es esto? Ah Golding es un Pokémon enviado Adelante Pikachu ¡Pikachu! Hola Tú no eres de por aquí ¡No! ¿En serio? Los entrenadores profesionales Deben tener una estrategia Para sus Pokémon La mía es la ofensiva total Con Pokémon de distintos tipos ¿Qué táctica sigues tú Para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total Con los Pokémon del tipo agua ¡Ja! Yo puedo usar varios tipos Y tú solo el agua Así que gano yo ¡Yuhu! Una menor de edad En bikini ¡Ja, ja, ja, ja! Se supone que tiene 12 años Pero no lo parece En fin Me abstendré de comentarios Por si acaso Y... Toma ya Es muy eficaz Me alegro de haber subido Al 24 al final ¡Ja! Genial Los dos reciben experiencia Oye Es curioso Butterfree ha sido clave ¡Wow! Eres demasiado En las dos Los dos combates por medalla Los gané gracias a Butterfree Bueno, en aquella época meta Muy bien Toma la medalla cascada Para que todos sepan Que me has ganado ¿Por qué quieres que todos sepan Que te he ganado? Rangu ganó 2100 Toma ya Basta La medalla cascada Obligará a todos los Pokémon Por debajo del nivel 30 A obedecer Aquello de lo que os hablaba antes Eh... Interrupción Un segundo Vale Lo de siempre El mal de Let's Play Es ponerse a jugar Y te llaman Por donde íbamos Incluidos los forasteros Y podrás usar cortar Corte Siempre que quieras Puedes cortar pequeños arbustos Para abrir nuevos caminos Voy a darte mi MT favorita ¿Qué es rayo burbuja? Ah, vale Hidropulso ¿Sigue existiendo rayo burbuja? Es que ya no lo vi Desde aquella época MT-03 Enseña a hidropulso Úsalo con los Pokémon Del tipo agua Mmm... Sí Vale Es que tal y como lo dices Parece que quieres que use Hidropulso con Pokémon Del tipo agua Y no la MT Con Pokémon del tipo agua En fin Me la guardo Gracias ¿Tienes algo que decir? Has ganado Misty No sé qué decirte ¿Qué ha pasado con mi voz? Antes no era así Tú y yo formaríamos Un equipo invencible ¿Por qué todo el mundo Se me insinúa? Vale Muy bien Esta es la casa En la que robaron El Team Rocket Está intentando excavar Para hacer alguna De las suyas Esos dichosos Rocket Mira lo que hicieron aquí Robaron una MT Para enseñar a los Pokémon Cómo excavar hoyos Yo quería enseñarlo A Monkey o a Sandriu Menuda faena Eso ha sido triste Colega Vale ¿A quién debería cambiar Para este combate Que viene? A Charmander Que está fresco Y es Muy overpower Para esta parte Porque aquí Esto por fin He recordado algo bien Oye Fuera de aquí Esto no te pertenece A ti tampoco ¿Quién? ¿Yo? No No te he preguntado tu nombre Soy un ciudadano Normal y corriente Oye tío Vas vestido de Team Rocket No me fastidies ¿No me crees? No Así que tu forma De hacer que te crea Es luchar Vale Y devolver el MT Que robé MT 28 Excavar No me voy de aquí Fundido Y Lo perdido Lo perdido está He decidido enseñar a Diglett Cómo excavar Sin tener un MT Como que lo aprende Solo en nada En fin Sin embargo Es importante Que enseñemos esa MT A cierto Pokémon Que tenemos aquí Pero no será hoy Cuando lo haga Voy a terminar aquí el episodio Y así no durará 20.000 minutos Como siempre Chao Y así no durará 20.000 minutos